muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy siguiendo con las preguntas frecuentes vamos a hablar de la muerte en star citizen el objetivo de chris robert es crear un universo vivo donde quieras jugar día a día en el universo persistente quiere que sucedan acontecimientos que los gobiernos caigan que haya guerras que los jugadores se conviertan en leyenda para lograr esto tiene que haber un universo donde el tiempo avance los personajes mueran y otros nuevos entren más allá de esto quiere que la gente tenga un sentido de logro cuando completen una carrera comercial realmente difícil o maten a un pirata especialmente infame chris odia la tendencia actual de los juegos para un solo jugador donde el juego se guarda automáticamente cada dos segundos y si mueres debes comenzar un pasito atrás esto te hace un jugador perezoso y descuidado de hecho nos comenta que el último juego que jugó fue el demon souls que es una el primer juego de la saga de dark souls que bueno que le gustaba cómo manejaba el tema de la muerte y tal y la dificultad que podía tener de hecho parte de lo que más le gustaba era cuando derrotabas a un gran jefe era algo muy satisfactorio y también cuando no lo hacía era muy frustrante para escuadro 42 lo han enfocado de la siguiente manera necesitas completar una misión para avanzar y no puedes guardar mientras estás en el espacio si mueres pues simplemente regresas al punto de salvación anterior que normalmente es antes de lanzarte a la misión la parte difícil es cómo manejar el fracaso en el universo persistente o sea en el mmo de star citizen más que nada es que en un universo abierto no puedes coger y echarlo hacia atrás uno de los efectos que quiere conseguir es hacer que sea muy visceral y real quiere sentir que se vean los efectos de daño en los personajes si han perdido un miembro o han tenido otros accidentes no sé el espacio es peligroso si el personaje ha pasado por varias guerras pues probablemente se vean las cicatrices a lo mejor un brazo cibernético o bueno cualquier cosa del estilo una cosa que quiere evitar por ejemplo es el hecho de que la gente sea clonada en plan mueres y bueno tienes otro personaje al al instante eso cambia la estructura del universo no tienes dioses inmortales que no pueden ser asesinados la muerte es sólo un inconveniente financiero y el tiempo que tardas no claro la otra cara de la moneda sería una muerte permanente y bueno eso no es muy divertido si es la primera vez que estás jugando y te matan por cualquier situación al fin y al cabo quiere que star citizen sea un juego inmersivo y divertido entonces la mecánica de la muerte que quieren implementar en el juego es tener la sensación de que tu personaje es mortal y que efectivamente puede morir pero sin llegar a frustrar al jugador tal y como lo tenían enfocado en principio bueno cuando te hagas el personaje pues seleccionarás pues eso sexo altura sus características físicas y también rellenarás en el movilás del personaje una ficha no de reclutamiento de la ue en ese formulario que rellenas también pones un beneficiario en caso de muerte que puede ser un miembro de un miembro de la familia un hijo hija tío tía bueno o alguien que sea completamente nuevo aunque en principio no otro personaje tuyo cada personaje que juegues tiene la habilidad de morir una habilidad por llamarlo de alguna manera varias veces antes de que el personaje sea finalmente declarado muerto definitivo no piensa en esto como a nivel de juego no como en las vidas la ciencia en el futuro se supone que es mucho más avanzada que la de hoy la medicina tiene la capacidad de traer de vuelta a gente que bueno que actualmente se le consideraría muerto entonces bueno si estás en un combate espacial y pierdes tu nave va a estallar y tienes unos segundos para usar tu cápsula de escape en ese caso no habrás gastado una vida te rescatan y punto por otra parte si no logras usar la cápsula de eyección a tiempo o tu cápsula de salvamento y alguien bueno o alguien mejor dicho una vez que ha salido y estás flotando en el espacio coge y te dispara bueno pues en ese caso si considera que has muerto ojo disparar a alguien que está eyectado conllevaría una dura penalización si lo haces en un espacio civilizado sobre esto está planeado también que cada muerte desgaste un poco tu cuerpo no entonces dependiendo de dónde fue golpeado y cómo murió tu personaje puede requerir una nueva parte del cuerpo que puede ser cibernética u orgánica o bueno ya se verá después de demasiadas muertes el cuerpo de tu personaje no podrá arreglarse más de manera que eso ya implicaría una muerte definitiva del personaje de todas maneras no hay que agobiarse ahora mismo porque bueno también habrá oportunidades de recuperar algunas vidas o hacer un reajuste con las vidas que tienes parte de esto bueno pues será a través de misiones del juego o simplemente quizás pueda implicar el pago de una gran cantidad de dinero a algún especialista en un planeta muy remoto que esté haciendo una investigación con células madres ya se verá qué pasa con la reputación y las alianzas que tengas bueno pues todo eso pasa a tu nuevo personaje pero ligeramente disminuido si tu personaje original era un pirata entonces el nuevo también estará alineado a los piratas pero no tanto pero a eso sí seguirá estando en la vigilancia de la ue no no vas a empezar de cero por haber muerto pero eso sí si quieres cambiar tus lealtades bueno pues sería un buen comienzo esto coincide con la vida real donde el hijo de un criminal bueno pues tiene que tener ahí ojo porque todo el mundo sabe que es hijo del criminal es hijo de su padre y la policía siempre tiene que estar echándole un ojo a ese tipo de personas no por así decirlo lo que a Chris Roberts le gusta de este sistema es que crea un sentido de mortalidad y de historia en general los jugadores tendrán una sensación de riesgo y se lo pensarán dos veces antes de lanzarse a una batalla de cualquier manera un dato importante es que esto también se aplica a npcs no a personajes no jugadores son únicos y pueden ser asesinados esos personajes únicos por ejemplo a lo mejor hay un pirata especialmente poderoso que logra que controla una zona bueno pues quien mate a ese pirata se le deberá reconocido como que ha sido la persona que ha matado a ese pirata a nivel de juego ese pirata será sustituido por otro que tendrá otro nombre y será otra cosa pero ese pirata único ya ha sido vencido por alguien Chris es consciente de que esta manera de enfocar la muerte no le va a gustar a todo el mundo pero bueno él tiene claro que este es el juego que quiere diseñar y que para eso es para lo que estamos ayudándole de todas maneras y como ya sabéis todo está abierto a cambio hasta que sea algo seguro así que bueno habrá que ver entonces si tuviéramos que hacer una serie de preguntas y respuestas con respecto a la vida y la muerte en star citizen bueno que se califica como muerte bueno pues por ejemplo no eyectar justo antes de que tu nave vaya a explotar o que te peguen un tiro en la cabeza durante un ataque pues eso se considera muerte cómo son y cuántas son las vidas bueno el número exacto de vidas será equilibrado a medida que avanza el desarrollo del juego la intención es permitir múltiples muertes antes de que alguien esté muerto 100% así bueno en principio la idea original es que ronde 6 no media docena de veces que sucede si durante un combate hay una desconexión o eres un niño rata y haces un rage kit y te quitas pierdes una vida bueno pues cuando te desconectas o de cualquier manera se abandona el vuelo el servidor intentará llevarte como una especie de piloto automático si no surge ningún problema el piloto automático te puede llevar hasta el planeta más cercano donde aterrizaste por última vez y te dejará ahí hasta que puedas volver a conectarte pero también existe la posibilidad de que destruyan tu nave bueno pues si te la destruyen la inteligencia artificial no del juego entenderá que eres capaz de salir con tu cápsula de escape con todo tu inyección antes de morir así que si tienes un seguro de tu nave bueno pues a no ser que tengas una carga muy valiosa sin asegurar en general tendrás lo que has perdido ojo con la siguiente información si el servidor se da cuenta de que el jugador se está tomando a coña el sistema podría promulgar una pena de muerte y disminuir rápidamente su contador de vidas qué pasa si un jugador decide disparar a otro jugador que se ha eyectado bueno pues en general los jugadores que apuntan a pilotos eyectados e indefensos en el espacio civilizado o no son la escoria del universo y serán tratados como tal por las autoridades y marcados para la muerte por otros jugadores si estás en espacio civilizado tendrás dificultades para volar ya que tendrás a la policía detrás tuya todo el rato y en cuanto a las regiones sin ley pues también porque los piratas o los gobernadores de las zonas pueden pedir recompensas por ese tipo de personas además de cualquier recompensa que un jugador puede poner por ti cuánto tiempo se flota en el espacio antes de ser rescatado bueno pues en principio sales de la nave eyectado o en la cápsula y desde ahí puedes activar tu baliza de rescate en cualquier momento o sea si no la activas puedes te puede recoger un amigo o alguien que pasa por allí si la activas en un plazo de tiempo corto el juego se desvanecerá y volverás a aparecer bueno con un cartel en plan un poco más tarde y se supone que alguien te un vehículo de recuperación te ha recogido qué ocurre con la gente que se dedica a campear a los nuevos y hacerle la vida imposible matándolos constantemente bueno pues una vez que una persona mate a otro jugador sin razón será marcado como bueno como que está autorizado el pvp no está autorizado la caza de esa persona esas personas que se dedican a matar a otras indiscriminadamente será más fácil que su contador de muertes baje más rápido que el de otras personas cómo se pueden reducir las posibilidades de morir bueno pues las naves incluye una variedad de sistemas diseñados para aumentar la supervivencia esto debe de incluir sistemas de eyección mejorados trajes espaciales mejorados blindaje personal núcleos de las pantallas de energía etcétera qué pasa si rescatas a un aliado bueno pues si recuperas a un amigo puedes bueno lo unes a tu tripulación en ese momento claro ya que lo subes a la nave y obtendrás un pago por el rescate por parte de la compañía de seguros del piloto rescatado qué sucede si eres capturado por otro jugador o por un npc en plan un esclavo bueno pues habrá penalizaciones dependiendo de la situación en la que estés si eres un criminal y eres un entregado a una prisión pues por ejemplo tendrás que pagar a las autoridades para escapar si eres vendido como esclavo bueno pues tendrás que comprar tu libertad claro en este sistema hará que la gente le coja miedo al combate bueno pues en principio dicen que no que están construyendo un juego que está preparado para animar a los jugadores a luchar y no sólo a luchar contra el ordenador o sea contra el juego sino a luchar entre sí en la mayoría de las peleas contra naves incluso si la nave es destruida no se debería de perder una vida ya que es bastante probable que te dé tiempo a expulsar a tiempo habría que tener también cuidado en las zonas más peligrosas y no reguladas de la galaxia pero eso ya depende de cada uno y por último última pregunta sería tendría que volver a jugar de escuadrón 42 una segunda vez con un nuevo personaje si muere el personaje que usé para pasármelo la primera vez pues no todo lo que ganaste en escuadrón 42 la primera vez pasará al segundo jugador la ciudadanía los créditos etcétera eso sí a lo mejor te pueden pedir un periodo de prueba en el que tengas que realizar algunas acciones o misiones o algunos trabajos para mantener tu ciudadanía por supuesto esto no quita que si quieres jugar por segunda o tercera vez la campaña pues puedas hacerlo y bueno eso es todo lo que tenemos por ahora de la muerte gracias por haber visto el vídeo nos vemos en el universo hasta pronto